Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Fernández y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. ¿Cómo están leyendo? Aquí abajo en el título voy a estar haciendo 50 cosas sobre mí en actualizado porque los que vieron mis videos anteriores ya los puse privados para en un video más adelante reaccionar a ellos. Pero pues los puse privados pero para los que los vieron hice 50 cosas sobre mí pero esta vez va a seguir actualizado. Entonces empecemos. La primera cosa es que mi nombre es Cristian David Fernández Nieves, ya creo que muchos lo saben. Actualmente tengo 13 años, falta un mes para cumplir los 14. Vivo en Colombia, cumplo el 20 de febrero, nací el 20 de febrero del 2007 por la noche a las 8, a las 8 de la noche. Mi deporte favorito es la natación y el tecondo, practiqué las dos cosas. Actualmente estoy en tecondo. Me gusta mucho el perro caliente y las pizzas pero no me gusta la hamburguesa. Mi color favorito es el verde y el celeste. No me gusta el anime. Mi serie favorita es La Casa de Papel pero aunque no lo crean, no me la he terminado de ver. Practico tecondo y llevo un año con dos meses. Quiero viajar por toda Europa pero lo principal que quiero, el primer país que quiero visitar principalmente es París. No me ha sangrado, nunca me ha bajado sangre por la nariz pero en tecondo una vez estábamos jugando con mis compañeros y pues me reventaron la nariz y pues desde ahí me bajó sangre por la nariz pero apenas me ha bajado una vez. Nunca me he desmayado, estoy en décimo o sea quinto de secundaria. Soy muy amigable a las partes que voy, puede ser por lo menos a un parque de atracciones o algo que sea así como juegos. Soy muy amigable, consigo amigos. Cuando tenía aproximadamente 10 o 9 años estaba en una piscina en la casa de una tía y pues yo no sabía nadar y me tiré a la piscina y me estaba ahogando y pues ahí le tocó tirarse, una persona le tocó tirarse y pues me salvó, casi me ahogo. Mi tiktok favorito y un ejemplo a seguir es Elrod Contreras y Charli Amelio. No me gusta el youtuber Fernanfloo, casi no me gusta prácticamente. Mi crush de tiktok es Gibby. Mis países favoritos, desde que era pequeño yo siempre he dicho que mis países favoritos van a ser y son Estados Unidos y México. Mi youtuber favorito es Keri Angel y Fede Vigevani con la B.C. Banda. Mi idioma favorito es el inglés. Soy como, soy muy bueno hablando y entendiendo el inglés. Me llaman mucho la atención lo que son los aliens, la galaxia, todo lo que tiene que ser el universo y los aliens. Quisiera visitar las partes de Estados Unidos que quisiera visitar es Hollywood y el área 51 y de México, la ciudad de México y Mazatlán. Me encanta y me fascina mucho la música que es en inglés, todo lo que tiene que ser relacionado con el inglés. Me llama, me llama mucho la atención. Cuando salga de la escuela y si Dios permite entrar a una universidad, quiero estudiar aviación o medicina. Mido unos 56 centímetros. Soy entre medio alto y medio pequeño. Me gusta mucho lo que tiene que ser relacionado con la actuación. Cuando estaba en primaria, en segundo de primaria, una profesora me aruñó la espalda y pues mi mamá al día siguiente tuvo que ir a hablar con esa profesora y allá llegaron y bueno, un despelote total. Pero pues todo bien. Como ya lo dije, no me gusta el anime, pero un anime que sí me gusta, no tanto pero sí me llama un poquito la atención, es la serie de Dragon Ball Z, o sea Goku. Tengo un video con una prima mía que está subido a YouTube, pero como que muchos no lo han visto ni nada, pero si algo déjenme en los comentarios si quieren que reaccione a ese video. Es muy vergonzoso por lo cierto. Con la prima que les estoy diciendo, cuando estábamos más pequeños, nosotros hicimos como un medio team de hacer bromas. Y en el parque acá donde yo vivo, donde yo vivo prácticamente, fuimos a un restaurante, a una heladería y entramos al baño y mojamos todo el espejo con agua. Fue una locura total, de allá salimos reídos. No me gustan casi las verduras, o sea no las detesto, la única verdura que me gusta es la zanahoria y el tomate. Pero no me gustan las verduras, ni el jaldo de verduras, ni ensalada de verduras, nada. Por cierto también soy muy, pero muy penoso. A veces cuando estoy en la escuela y me toca exponer, salgo con una pena, pero pues ya me estoy quitando la pena. Mi fruta favorita y mi sabor favorito siempre ha sido lo que tenga que ver con fresa, todo de fresa. Mis metas que quiero cumplir y mi sueño sería ser reconocido en YouTube y TikTok. Esas serían unas metas que quisiera cumplir. Tengo dos hermanos, tengo una perrita, se llama Kiana. Kiana con K. Se llama Kiana y es muy adorable. No sé cocinar, tengo 13 años, casi para 14 y no sé cocinar. No me llama mucho la atención la cocina, pero estoy aprendiendo a cocinar un poquito. No me gusta mi pelo, mi cabello no me gusta, porque es como muy enredado. Es crespo, pero muy enredado y lo quisiera tener liso. Me llama mucho las alturas, todo lo que tiene que ver con alturas me encanta mucho. Siempre que yo voy a un edificio o algo, siempre me subo por el ascensor, no por las escaleras, sino por el ascensor. Siempre me han llamado la atención las alturas y me he querido tirar de un paracaídas. O sea, hago esta grabación porque en resumidas palabras me gusta mucho lo que tiene que ver con adrenalina. En el futuro, cuando esté más grande, obviamente, quisiera tener dos hijos, una niña y un niño. No me he roto ni un hueso del cuerpo, pero este dedo sí lo tengo torcido. No sé si he roto, pero lo tengo estorcido, miren. Es porque una vez estaba jugando con unos primos al fútbol y yo estaba tapando. Y pues me tiraron la pelota para hacer el gol, pero yo para taparla la hice así y el balón se me fue por este dedo y me lo torció. Daño casi todo. He tenido como cuatro celulares, cuatro o cinco celulares y los he dañado todos. Hasta una tablet dañé. Calzo de pie, calzo 39, colombianos, calzo 39. Soy muy bueno para recordar cosas y para guardar secretos también. No le tengo miedo casi a los fantasmas. Me gusta mucho lo que tenga que ver con lo paranormal. Incluso cuando era pequeño tenía en mi cabeza que quería estudiar criminalística. Creo que es criminalística. Me tenía mucho eso en la cabeza que quería estudiar eso, criminalística. Me gusta mucho lo que es cantar y bailar. Y también me gustan mucho los videojuegos. De repeso me gusta mucho Free Fire y Foreign Night. Y por último, un story time de lo que tengo aquí en mi ceja. No la tengo cortada ni nada, sino que cuando estaba pequeño estaba jugando y yo me caí. Me choqué contra un poste. Me choqué la cabeza contra el poste y aquí me la rasgué. Me abrí la ceja y me tuvieron que llevar urgente para el hospital porque estaba botando mucha sangre. Y me pusieron una gasa. Y pues me fue bien. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ayúdenme dándole un gran like. Y también esperen más videos porque voy a estar subiendo muchos videos este año. Y tengo muchas cosas planeadas para hacer para aquí en YouTube y en TikTok. Porque en Instagram no soy tan activo. Pero pueden seguirme en TikTok y en Instagram. Por aquí se los voy a estar dejando. En TikTok aparezco como Cristian SS y un bajo Fernández. Y en Instagram como Cristian doble C y un bajo Fernández. También me puedes ayudar dándole un like. También te puedes suscribir acá abajito. Dice suscribirse en el botón rojo. Le picas ahí. Y al lado te aparece una campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video YouTube te notifique. La activas. Y pues cuando suba un video como este te puede notificar que yo subí un nuevo video. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Cristian Fernández y nos vemos en un próximo video. Bye.